¿Qué significa soñar con frontera? Soñar con fronteras y emigrar a otro país. Aunque en la vida real, las fronteras delimitan, un país de otro, en el mundo onírico, representa otras barreras a cruzar. De este modo, un joven podría soñar con cruzar una frontera cuando está dejando la niñez para entrar en la madurez. Soñar con una frontera, se encuentra vinculado de una manera muy estrecha con cierta sensación de vigilancia que nos está invadiendo de a poco nuestro ser. Es una forma de simbolizar un sentimiento de persecución e inclusive de interés por parte de otros por conocer a mayor profundidad, lo que somos pero también lo que hacemos. Soñar con fronteras, sugiere ciertas barreras psicológicas a vencer. Es el deseo de dar un paso más para entender hasta dónde puedes llegar. Conocer no sólo tus aptitudes sino también tus delimitaciones. En la vida real, cuando cruzamos una frontera, entramos en terreno desconocido por lo que si últimamente estás viviendo al límite, y te estás extrañando de facetas de tu personalidad que antes no conocías, podrías soñar con cruzar fronteras, soñar con fronteras como prohibición. Si últimamente estás privado de libertad para tomar decisiones o bien la gente, te prohíbe ciertas acciones, tú mismo podrías soñar con fronteras que no te permiten el acceso. Se trata de un sueño muy común para personas que están experimentando falta de libertad. Soñar que nos sentimos agasajados por el personal de una frontera o aduana es una representación de un reconocimiento que pronto tendremos que recibir de parte de quienes nos rodean a causa de nuestro esfuerzo y laboriosidad en cada proyecto que hemos iniciado en el último tiempo. Soñar con fronteras puede sugerir deseo de ampliar nuevos conocimientos, culturas, gente. Quizá estás teniendo una percepción o visión más amplia de la vida. Deseas relacionarte con toda clase de gente. No aceptas la marginación social. Soñar que se está pasando y saliendo de una frontera es una señal de cierta inconformidad con lo que hacemos en la actualidad, pero al mismo tiempo nos indica que las cosas no van a ir por el rumbo que desearíamos. Es probable que tengamos problemas fuertes, no sólo en lo económico sino en otros sentidos. Por otro lado, soñarse con una frontera que vemos como se extiende por el horizonte, es una vía simbólica por la cual se hace alusión a la necesidad de que marquemos un límite con nuestras acciones pues existe la posibilidad que nos hemos sobrepasado últimamente. Gracias. 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 Gracias.